Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Capley en un video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en GTA V Con Alexi, Rabito y Betochi, hola chicos Hola, hola, hola ¿Cómo estamos Capley? Super bien Y chicos los traje aquí a una batalla de sumo Pero no es un sumo cualquiera, tenemos que estar dentro de este círculo azul Porque si estás afuera Dentro del domo de la muerte Si, porque si quedas afuera vas a salir explotado ¿Qué? 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 ¿Entonces por qué me estás tirando? Panita, yo te quedas afuera Porque eso es lo que pasa si sales afuera ¿Qué? ¿Qué asqueroso? Exactamente Panita, eso es lo que pasa Así que nuestra misión es sobrevivir dentro del domo ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! Pero Panita, aquí no hay amigos Aquí no hay amigos, solo enemigos ¡No hay amigos! ¡No, entonces te empujo! No, no Panita, no, no ¡Se van a quedar afuera ustedes, sucia! ¡No, no, 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 no! ¡Cerramos! Vale, 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 tenemos que ir al siguiente punto ¡Pero la zona se está haciendo cada vez más pequeña! Si Panita, como que nada más va a sobrevivir un solo cochecito ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No, me voy a ir! ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy al mar! ¡Me voy al mar! ¡Unos muy gordos! ¡No hay espacio para los tres! ¡Uno debe que morir! Como que le toque aquí a Rabito que está hablando mucho ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tin contra Rabito, Capley! ¡Contra la surja de Rabito! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Me salí! ¡No voy a encontrar a mí! ¡Nos tenemos que ir al otro punto, Manita! ¡Uy! ¡No hay un pie separante! ¡No hay un hueco gigante! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va derrumbando el suelo! ¡Vale, vamos, vamos! ¡No, no, no! Mira, yo cojo impulso y ¡tómame, Taffy! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Bro! ¡Me quedo aquí! ¡No, espera! ¡Le empuja, le empuja! ¡Pérame, no! ¡Me dejé! ¡Pérame, no! ¡No me voy a cerrar la vida! ¡Uy, Panita! Bueno, sobrevivió Tenemos que ir otro punto ¡Para otro punto! ¡Vamos para el otro punto! ¡Qué, Blay! ¡Mira el tamaño de él! ¡Eso! ¡Es muy pequeño! ¿No quieres ir a investigar? ¡No, no, no, no! No, gracias, no, gracias Así estoy bien Vale, vale, vale ¡Uy, se está haciendo más pequeñito! ¡Mira ahorita cómo está! ¡Pero ahí no cabemos los tres! ¡Uno va a morir! ¡No te preocupes! ¡Yo saco a Capley! ¡Ven para acá! ¡No, Capley! ¡No, Panita! ¡Va a ver! 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 ¡Qué asco! Bueno, Ranita empezó con la segunda ronda ¡Y a Lessi, bro! ¿Qué se siente ser el primero en morir? No lo sé ¿Qué se va a sentir que tú mueras de primero esta vez? ¡Ja! Eso ya es... Ya veremos, Panita Acabo de ver al primer imbécil que va a salir ¡No! ¡Pobre a Lessi! ¡Ay, qué pedo! ¡Hala, hala! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, a mí! ¡No, lo pasaron! ¡No, sosías! ¡Sáquelo! ¡No la guerra y el pasa! ¡Sáquelo! ¡Ehm! ¡Escapí! ¡No, no, no, no! ¡Por mí no! ¡Sí, saca a Lessi! ¡Ni se les ocurra tocarme! ¡Uy! ¡Ah, bueno, Panita! ¡Ok! ¡Y en una ronda sobrevivimos! ¡Pase el primero! ahora de jugar sucio mira betopi se va a ir a tomar por saco control control no pasa nada y ustedes porque se están rodeando el circulo campero se murió se murió orgulloso de no quedar último de primero lo tengo en dijeros primero quita perro porque me está bueno en este sobrevivimos todos este pueblo es muy pequeño para los dos estás gordo ahorita porque está en mi pueblo en mi terreno no tú que haces acá sobrevivimos tenemos que ir al siguiente punto y este súper pequeño eso creerás hasta que llegue yo por detrás cuidado no sé cómo sería eso pero sentí la muerte donde está el último punto no lo veo y mira esto es una cosita muy pequeñita pero está chiquito el puntito el tiempo pasa el tiempo va a ser rápido cada play ahora sí este es el punto definitivo está extremadamente pequeño se va a acabar el tiempo acá play siempre mira atrás de tus retrovisores yo creo que ya es hora de que abandones el barco de que me dejes el puesto de capitán y vanita un guerrero nunca deja su trabajo quítese quítese sucia quítese quítese tú quítese tú quítese tú se va a cerrar el círculo se va a cerrar el círculo quítese asquerosa se va a cerrar el círculo sáquese he ganado solo por un segundo maravillosa jugada bueno ranitas empezó con la tercera ronda y bro he ganado he ganado con trampas esta va a ser mi venganza como que trampas panita no 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 hubo nada ya hubo de primera por el rosita el rey yo me cuido soy yo por el rosita por el rosita panita no 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 que les he hecho sé porque mi carro es más bonito que de ustedes verdad la envidia y el chico a los miro de ahí y como se salvó ese sucio de ahí hay 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 que miedo que miedo al invierno es espaldas nunca saben cuándo alguien nos podría traicionar Es verdad, es verdad, eso es verdad ¡No, bro, se quiero! ¡No, no! ¡Saco, marco, saco, brinjado! ¡Panita! También se vale tirarlo antes de que llegue al círculo, ¿no? ¿Cómo, cómo tirarlo? Se vale, se vale, se vale todo Tú no llegarás el día de hoy al círculo ¡Mira, lo conseguí de! ¡No, no, no! A ver, ¿qué va a ser el ganador? Quiero ver, ¿qué va a ser el ganador? Voy a llegar más hacia atrás ¡Eso se ve yo! ¡Me fui de largo! ¡No, se murieron a los dos! ¡Y es que son pendejos! ¡Es que son tontos! Bueno, ranitas, he perdido ¡No, no! ¡Porque perdí, no! Por Manco Esta la voy a ganar ¡Te vas a detener con ellos! ¡Uy, me dice Manco el que se explotó con Rabito! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero gané! ¡No, porque también explotaste! ¡Para mí que explotaron! ¡Eso es el ganador! ¡Eso es el ganador! ¡Esa explosión fue por amor a mí! ¡Oh, los quiero, chicos! ¡Espera, espera, espera! ¡Se va a pasar esto! Vale, eso es como unir las cosas ¡Así no va! Bueno, Manco Ok, es otro punto Tenemos que ir al otro punto Tenemos que ir al otro punto, bro Vale Bro, Capri, si hacemos team con esta sucia Recuerda que la última vez me sacaron a mí Y también a ti Eso es verdad, es verdad Tofi, tenemos que hacer team ¡Ahí viene la sucia! ¡Ahí viene la sucia! ¡Ahí viene la sucia! ¡Aquí está tu team, princesa! ¡Aquí no hay alianza! ¿En qué momento llegó esta sucia acá? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ten cuidado! Bueno, ahora ahí vivimos Al siguiente punto, panitas Al siguiente punto ¡Vamos! ¡El último que llegue el huevo podrido! ¡A ver! ¡Primero se lo come! ¡Eco, bro! ¡Pasen ustedes, pasen ustedes! ¡Pasen ustedes, pasen ustedes! ¡Qué miedo, bro! ¡Qué miedo, bro! ¡Qué miedo! Vale, yo llegué a gustísimo al punto Que entramos aquí ¡No, no! ¡Sucia! ¡Eres una sucia, Lesslie! ¡No, si yo le evito, pringado! ¡Salta de aquí! ¡Salta! ¿Te vas a quedar? No, no, no A ver, chicos Hagamos un trato, bro ¿Qué trato? Muy divertido Quedémonos todos afuera Y, pues, explotemos todos Como buenas amigos que somos ¡Oh, claro! Y así todos ganaríamos Sí, así vamos a ganar todos Aunque vamos a morir Pero vamos a ganar a la vez A ver, pero Bueno, siempre juntos como amigos A ver, a ver, a ver ¡Juntito, juntito! ¡Vente, Lesslie, sucia! ¡No sea traicionero! ¡Vale, panitas! ¡Se me quedan a todos, bro! ¡Cayeron en mi trampa! ¡No, la traición! ¡Eso, panitas! ¡Hemos ganado! ¡Cómense en esta! ¡Mastery! ¡Eso, Pooja! ¡Te sòcias!